A lo largo de los siglos, en un lento y complejo proceso, el ser humano ha erigido el edificio de la civilización con todas sus ventajas de convivencia, cultura y trabajo. Pero este logro viene acompañado de sus propios peligros, los pecados que pueden acabar destruyéndola y arrastrar a la humanidad hacia el ocaso. Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada es un ensayo publicado en 1973 por Conrad Lawrence. En él se analizan los principales factores o pecados que pueden ser la causa del colapso de la humanidad. Examina ocho procesos que amenazan a la humanidad como especie, desde la superpoblación del planeta hasta el exterminio nuclear. El conocimiento humano sobre el mundo exterior está más avanzado que nuestra capacidad natural para adaptarnos a nuevas circunstancias. El primer pecado mortal y causa de muchos o de todos los demás lo constituye la superpoblación humana. A más masificación de los seres humanos, menos implicación, más agresividad y por lo tanto más anonimato y aislamiento. Hoy estamos obligando a las personas a vivir en cajas sin que esto nos preocupe en exceso. Sin embargo, se protesta porque los animales viven en estrechas jaulas comparadas con jaulas de tortura. Lawrence no se centra en el problema de la superpoblación de algunos países, sino que la aborda como un fenómeno mundial que ha distorsionado el comportamiento humano en su conjunto. El aspecto más catastrófico de esta situación es la urbanización excesiva. El hacinamiento en las ciudades y el anonimato urbano ha modificado nuestro comportamiento. Resulta no solo en hechos inhumanos causados por el cansancio y la extinción del contacto humano, sino que también es la causa directa de conductas de agresividad total. Diariamente nos encontramos con cientos de personas en las ciudades, vemos tantas caras y terminamos por no prestar atención a ninguna. La mayoría de las veces son solo un obstáculo que se encuentra justo frente a nosotros, en el banco, el supermercado o el autobús. En la calle donde está tu casa podrían vivir mil personas, a cuántos de ellos conoces y a cuántos saludas. Por el contrario, en un pueblo de mil personas todos se conocen, incluso si no se caen bien. Además, es mucho más probable que obtenga ayuda de un conocido en un pueblo que de alguien que vive en el edificio de al lado. Por eso, en la práctica, el individuo moderno está más solo y aislado que nunca. Si encierras a cien ratones en una jaula, se exterminarán unos a otros, aunque la comida sea suficiente. Lorenz hace aquí una rápida referencia a la ecología y la dependencia del hombre de la esfera natural. Pero él está mucho más preocupado por la desertificación del alma humano, resultado del alejamiento del hombre sobre la naturaleza. Compara las ciudades con tumores malignos que crecen sin control. El desarrollo de la tecnología provoca transformaciones rápidas y profundas en ecosistemas naturales de los que depende la humanidad. Lorenz afirma que esta situación destruye el sentido moral del hombre. Las ciudades modernas están compuestas de millones de personas metidas en jaulas idénticas, almacenadas unas encima de otras. Los habitantes de la ciudad están alienados porque viven en un entorno separado de la naturaleza. El individuo moderno funciona como un componente reemplazable de una gigantesca organización social que lo hace desaparecer entre la multitud. Lorenz considera que las ciudades han comenzado a perder su antigua belleza. La gente se preocupa más por los aspectos prácticos, convirtiéndose en víctimas de lo banal y vulgar. Los habitantes de las áreas metropolitanas se han vuelto más propensos a la violencia sin sentido u otros actos bizarros. La velocidad de la competencia y su ferocidad provocan un impacto sobre la naturaleza que aumenta con el desarrollo de la tecnología. Gracias a los avances tecnológicos somos capaces de extraer recursos en periodos de tiempo más cortos. Un ser que cesa de reflexionar se arriesga a perder todas las cualidades y aptitudes específicamente humanas. Lorenz comenta que los individuos modernos tienen un miedo perpetuo de quedarse atrás, el miedo a no poder adaptarse a los cambios y fracasar. El resultado de esto es un sentimiento generalizado de estrés y agitación constante. El hombre moderno, ya que teme enfrentarse a sí mismo y a sus pensamientos, trata de enterrarlos en un perpetuo bombardeo de información. La vida diaria es tan aterradora, tan competitiva, que apenas queda tiempo para reflexionar. Esta transformación anormal crea en las personas la sensación de que el tiempo pasa rápidamente y el espacio se reduce enormemente. Nuestro estilo de vida impulsa la satisfacción inmediata de las necesidades. Hoy, la tecnología moderna y, sobre todo, la farmacología con todos sus derivados, favorece la tendencia de los seres humanos a evitar el desagrado. La necesidad del hombre de comunicarse se ha transformado en necesidad de estar conectado, viviendo en una falsa edad de oro de la comunicación. De esta manera, se desencadena la impaciencia por la satisfacción inmediata de cada necesidad. Este anhelo es alimentado por una sociedad donde los productores instan al consumo. Es asombroso ver cómo los consumidores no pueden darse cuenta de hasta qué punto se convirtieron en esclavos de los pagos fáciles. El hombre mismo no produce nada con sus propias manos, excepto el dinero para comprar lo que necesita. El apego sentimental a estos objetos es inexistente, ya que a la primera oportunidad lo desecharán para comprar algo nuevo. Tratamos de eliminar cada sentimiento negativo no luchando contra su causa, sino eludiéndolo. No es solo que los antidepresivos sean más comunes que los analgésicos. Toda una industria del bienestar se ha establecido sobre este concepto de eliminación rápida e indolora de los pensamientos. Lorenz no habla, como podríamos esperar, de enfermedades hereditarias, sino más bien de la decadencia del comportamiento social humano que parece estar relacionado en algún sentido con la decadencia genética. Considera que las condiciones modernas están fomentando la infantilización de los individuos. Se ha intensificado la tendencia a eliminar el esfuerzo en la vida cotidiana. Esto está disminuyendo la atención y la concentración de los individuos. La capacidad de desempeñarse de una manera útil y eficiente está lejos de un crecimiento exponencial. Esto podría tener consecuencias muy negativas para el funcionamiento eficiente de la sociedad. El imperativo tecnológico nos lleva fuera de la ética y la no intervención y conservación nos lleva fuera de la tecnociencia. Hoy más que nunca, para combatir la decadencia del comportamiento social es necesario volver de nuevo a algo que parece ser simple, pero es muy complicado de practicar. La decencia. Algunos dirán que el hombre siempre fue un lobo para el hombre, pero aceptar este comportamiento criminal como una necesidad histórica no plantea ninguna solución. Lorenz defiende que los fenómenos culturales evolucionan en un sentido darwiniano, ya que evolucionan a través de un proceso largo y complejo y son parte de la sociedad humana. No es posible comprender completamente el papel que asumen los fenómenos culturales en el plano de la sociedad. Por lo tanto, los cambios rápidos y radicales de estos fenómenos podrían crear consecuencias imprevistas. Hoy se percibe un distanciamiento y una quiebra inquietante entre la tradición marcada por el enfrentamiento y el odio, sobre todo de algunos jóvenes hacia sus mayores. Estos son considerados los portadores de la tradición y de los valores. Lorenz considera que el causante de la rápida transformación de las generaciones culturales es el rápido avance de la tecnología. Se puede afirmar que si se pierde el recuerdo histórico, no solo olvidaremos el pasado. A pesar de que Lorenz es un científico, sostiene que los apotegmas culturales y racionales deberían ser preservados y estudiados. El hombre, por desgracia, tiene una inclinación innata al dogmatismo. Como resultado de miles de años de adoctrinamiento religioso, cree que solo él, entre todos los demás animales, posee dos características, alma y libertad de adhesión. En cuanto a la primera, es cuestión de fe, por lo que no se puede discutir. Aquellos que piensan que eso puede probar la existencia o inexistencia de Dios, no tienen idea alguna sobre la naturaleza del hombre, y mucho menos sobre la de Dios. En segundo, la libertad de elección es uno de los asuntos filosóficos más complicados. ¿Son nuestras decisiones y creencias las que dan forma a las circunstancias? ¿O son las circunstancias las que nos dan forma? Todos trabajan bajo el engaño de que actúan libremente, pero no pueden percibir que su libertad es dogmática. Sin embargo, el dogma supremo, a diferencia de todo lo que la humanidad haya visto antes, es la convicción de que el único comportamiento racional es el que está vinculado con el modelo competitivo. Cualquiera que intente oponerse o permanecer intacto a la forma de vida moderna, es considerado como peculiar o peligroso. Lorenz dedica una sola página a este pecado. Esta amenaza es más fácil de evitar. Todo lo que tenemos que hacer es no construirlo o dejarlo caer. Pero si tomamos en consideración la increíble estupidez de la colectividad humana, entonces es fácil de entender que incluso eso es demasiado difícil de lograr. De acuerdo a Lorenz, el problema de las armas nucleares es más concreto, menos complejo, y más fácil de entender que los otros problemas. Por esta razón, es el más fácil de resolver. Sin embargo, 50 años después de la publicación del libro de Lorenz, el peligro de una guerra nuclear es un factor que aún se cierne sobre nosotros. No pretende ser pesimista en este ensayo, sino que espera que estas reflexiones contribuyan un poco a aminorar los peligros que se ciernen sobre la humanidad. ¿En qué tipo de mundo queremos vivir nosotros y nuestros descendientes? ¿Ha llegado la hora de hacer algo para que podamos vivir en un mundo más humano?